Hola que tal creyentes de nuestro señor Jesucristo, bienvenidos a Cinefilia, el hogar de lo mejor del cine y las series. El día de hoy les traemos una recomendación de una serie y atentos, atentos porque tenemos una sorpresa para ustedes al final del video. Así que prepara una botanita y ponte cómodo porque ya se acabó la guaguara, que te parece si le damos play. Hablemos de Moog Night. No puedo diferenciar entre mi vida y mis sueños. Gracias. Perdí el lente de contacto. Ojalá parezca. Gracias. El Caballero Lunar, para los que no saben inglés, es una serie recién, recién estrenada por Disney, dueño y señor de todos nosotros, y que la verdad está dejando críticas muy positivas, así como muy buenas impresiones. Así que vámonos con la reseña. Moon Knight es un personaje de cómics originario de Marvel. Se dice que el personaje nació para ser la contraparte de la casa de las ideas para Batman. Aunque jamás pudo superar al murciélago, el Caballero Lunar supo tener su propia identidad y hacerse de fanáticos propios. La serie nos narra el conflicto de personalidades que sirven como avatar de Moon Knight. Por un lado tenemos a Mark Spector, un excombatiente y experto en artes marciales y en partir madres, serio y muy calculador. Por otro lado tenemos a Steven Grant, un don nadie tímido y cuidadoso. Ambos convergen en el mismo cuerpo y vivirán una serie de aventuras locas para enfrentarse a una diosa egipcia que te mata antes de que puedas cometer un crimen. A ver, es muy pronto para decir si Moon Knight será todo un éxito, pero va por el buen camino. La incorporación de Oscar Isaac como Moon Knight es muy muy acertada. El de raíces cubanas y guatemaltecas no solo vería como antihéroe, sino que interpreta de muy buena manera a una persona con un trastorno como la personalidad múltiple. De verdad parece que son dos personajes totalmente diferentes, y que decir del viejo conocido de Ethan Hawke, el villano en turno que cumple con ser un líder carismático de esos que llevan a las masas a la desdicha, pero que hablan con bastante verdad. Veremos, veremos cómo se desarrolla la serie que tiene un formato semanal, pero tal parece que será un éxito. Por lo pronto nosotros en Cinefilia la recomendamos ampliamente. Y ahora sí, es hora de los premios y porque nos gusta consentirte, porque nos gusta que nos veas y porque nos gusta gastar dinero a lo estúpido, vamos a regalar dos boletos para el preestreno, no el estreno, el preestreno de Doctor Strange en el multiverso. De locura. Y muy atentos, ¿qué tienes que hacer para ganarte estos dos boletitos? Es muy fácil. El marco del pasado, el editor puso una palabra secreta a lo largo de todo este video. Nos quedan otros dos antes del inicio y del estreno de Doctor Strange, así que atentos porque en estos dos videos que quedan vamos a poner otras dos palabras. Y al final los primeros diez que junten las tres palabras van a entrar a la rifa de este premio súper, súper chévere por parte de Cinefilia y de Atiempo.tv. Así que pónganse a ver el video. Por lo pronto nos vamos. Yo soy Mar García, estuve con ustedes y esto fue Cinefilia, el hogar de las mejores películas y las mejores series. Nos vemos en la siguiente toma.